Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SnowRunner al canal. Estoy en la segunda zona de Michigan, ya no estamos en Río Negro sino en la presa de Smithville y vamos a intentar encontrar esa torre de vigilancia que tengo ahí marcada en el mapa porque lo que va a hacer es revelarnos nuevas cosas, nos va a decir donde hay mejoras, donde hay nuevas misiones, donde hay posibles vehículos y eso es un poco lo que quiero intentar ahora porque he llegado a una zona donde tengo aquí un vehículo, un camión aquí a mi izquierda para reparar pero no sé cómo hacerlo, sinceramente lo he intentado de varias maneras y todavía no lo he conseguido, esperaré un poco más adelante, lo he intentado revolcar, he intentado traerle aquí algún componente de algún almacén con repuestos para coches o para vehículos y tampoco se puede reparar, así que bueno me voy a olvidar del de momento y voy a intentar explorar un poco más toda esta zona de la presa de Smithville, insisto es la segunda gran zona del juego después de Río Negro, las dos están en la zona de Michigan, acordaos que este juego se compone de tres grandes zonas, Michigan, Alaska y la otra no me acuerdo cómo se llama, es en Rusia, pero bueno son cuatro cada una, o sea que es una cosa absolutamente enorme, por tanto vamos a dirigirnos a esta torre de vigilancia con el vehículo explorador, con el Chevrolet Pickup, 1500CK y ahora mismo bueno pues el caso es que no tengo demasiada gasolina tampoco, me quedan 43 litros de 80, a ver si me llega porque hay que estar bastante vigilantes, a ver, la torre está a nuestra derecha, espero que esta carretera que no sé a dónde lleva acabe girando hacia la derecha, pero bueno esto es también una incógnita, es lo bueno que tiene el juego, que como el mapa no está, el nivel de agua es peligroso, cuidado, 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 menos mal que tengo el escape por encima del capó, si lo veis ahí, me parece que voy a tirar, no sé si voy a tener que tirar incluso de cabrestante para salir del agua, o a lo mejor puedo sacarlo con las marchas bajas, con la L, vale, son las marchas más bajas pero más potentes para cuando estamos aquí medio varados, en medio del agua y del barro, voy a sacar cabrestante y ya me quito de problemas, hacia el lado izquierdo, quiero tirar, a ver si encuentro algún árbol por ahí, a ver, o ese que está en el suelo, ese por ejemplo, a ver si está bien enclado el suelo, sí, 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 me va a sacar, perfecto, pues tiramos y salimos de esta balsa de agua que era bastante más profunda de lo que parecía, estos problemillas que tiene la exploración así un poco a ciegas en este juego que de vez en cuando, pues mira, ves que es lo que puede ser un charquito en medio del camino y en realidad es una balsa de agua bastante profunda, activamos otra vez la tracción total, este camión explorador por cierto tiene tracción a las cuatro ruedas también tiene diferencial y ese es el objetivo, así que vamos a seguir por esa carretera y no sé si luego a mitad de la carretera tiraré a la derecha o no, porque no sé si la carretera llegará directamente a la torre, me he encontrado ya alguna que no llegaba o sea, vamos a seguir por aquí por la derecha, a ver si ahora consigo esquivar un poco esta balsa de agua que no quiero quedarme encallado una vez más, que ya bastante sucio llevo el pick-up, menos mal que luego el arreglo y la limpieza es gratuita en el garaje al menos tenemos esa ventaja aquí en SnowRunner sigo por cierto con la misión activada de reparar el camión, que es el camión ese que tenía al lado antes, que está marcado arriba pero no os preocupéis, eso como si no estuviera porque ahora estoy de exploración general, se puede quitar también de ahí pero bueno, tampoco molesta mucho el asunto es seguir la marca azul, que es la marca en el mapa que me marca la que viene a la torre de comunicaciones, la torre de vigilancia que es un poco como las torres en Assassin's Creed, que lo que hace es, bueno, pues aumentarnos la parte de mapa que tenemos para ver, la tengo aquí bastante al lado yo creo, nos vamos a meter aquí a la derecha y de momento vamos por caminos medios seguros uff, que botes es básica la suspensión elevada de los vehículos, es que es absolutamente básica encontrar esas mejoras para poder tener alguna posibilidad, porque si no nos quedaríamos completamente pillados, encallados en las rocas en cualquier momento luego es verdad que el coche va dando muchos botes, pero bueno, eso es real, son neumáticos todoterreno, que no van inflados del todo, evidentemente para que tengan cierta amortiguación ellos mismos 35 litros me quedan de combustible en el depósito y cada vez estoy más cerca pero no acabo de ver por donde tengo que ir porque sigo teniendo siempre a la derecha la torre de vigilancia esto es una torre de alta tensión o de radio o algo así, me parece que no es la torre que yo busco a ver, aquí hay otra misión por lo que parece estas es bueno cuando las encontramos activarlas, aunque no las vayamos a hacer para ya tenerlas activadas y no tener que venir otra vez a posta desde otro punto un objetivo nuevo prueba en Michigan vale, perfecto mostramos, aceptamos aunque no la vayamos a hacer ahora pero la tenemos ya aceptada para que nos den más adelante 1300 dólares y un poquito de experiencia y la torre pues ah bueno, hemos descubierto otro remolque genial, también nos dan un pelín de experiencia voy a intentar salir porque no estaba en esta zona la torre pensaba yo que sí, pero no el caso es que me marca todavía más para allá ¿veis? la marquita azul a ver vamos a maniobrar un poco por aquí y tiramos este es el encargo que teníamos pero que ahora mismo no tenemos que hacerle caso vamos a seguir por la carretera es que lo que estoy buscando es una zona un poco decente para ir porque hay que ir yo creo a campo a través no sé si por aquí mismo o atravesar porque yo creo que no va a llegar ningún camino ninguna carretera hasta esa torre va a ser bastante complicado llegar pues no sé por dónde exactamente habrá que meterse al menos donde no haya demasiados árboles por lo menos aunque ya haya ni caminos ni carreteras ni nada campo a través pero por lo menos que podamos pasar esto es aventura total off-road a ver si por aquí un poco en recto veo un claro ahí detrás de estos abetos y creo que sí que puedo pasar vale por esta zona se puede ir perfectamente por aquí con un camión de gran tonelaje lo tendríamos difícil pero bueno con el explorador con la pick-up vamos bastante mejor esa es la torre ahora por fin la hemos visto y ya nos marca aquí un poquito a la derecha esa es la marca que he hecho yo ah bueno está aquí mismo vale 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 bueno ha habido que ir campo a través absolutamente pero bueno bien hemos abierto este observatorio escena animada que como veis está bueno pues aquí al borde del precipicio y no hay ninguna carretera ni ningún camino que llegue a él pero gracias a haberlo descubierto vamos a abrir el mapa eso es veis que ya no está negro ya está todo en condiciones y de hecho fijaos que aquí hay un International Trans Star eso es un vehículo yo creo pues no estoy nada lejos porque yo estoy ahí bueno no ahí no estoy un poquito más atrás donde el icono del del muñecote no sé este es el el almacén el umbral esta es otra zona vale el umbral a la isla Drummond esa es otra otra zona del mapa donde todavía no he querido ir para no descubrir más de la cuenta pero en esta presa veis que lo tengo ya prácticamente pues no sé si todo abierto sí lo tengo todo abierto y ahora pues estando aquí que es donde estoy ahí hay otro umbral pues no sé si irá por alguno de los coches que tenemos por aquí porque tenemos varias misiones gracias a haber abierto el mapa y como estamos aquí bastante cerca yo creo que me voy a acercar a este International Trans Star 4070 porque al ser así al estar avisado con ese iconito es un vehículo que podemos llevar a nuestro garaje por tanto podemos arriesgarnos o bien yendo por carretera o bien yendo a campo otra vez podemos intentar ir a por el vehículo yo creo que sí que voy a ir a por él estando aquí en esta zona vamos a intentarlo vamos a intentar buscar la mejor opción voy a marcarlo para ver más o menos en qué zona está está justo por detrás así que vamos a podemos dar marcha atrás o podríamos bajar por aquí por la derecha la verdad es que no sé que va a ser mejor porque me da que no voy a tener carretera o sea que va a ser bastante arriesgado todo 26 litros eso es lo que más me preocupa fijaos quedarme sin sin combustible y además es que en toda esta zona no hay ninguna gasolinera solo hay una al principio de este mapa pero bueno si vamos recto y no tenemos muchos percances vamos a intentarlo vale tenemos que atravesar por ahí bajar por la zona rocosa escarpada de la meseta y por aquí que más o menos veo un claro que no hay demasiados árboles vamos a intentarlo a la aventura una vez más a ver con cuidado porque la bajada puede ser algo accidentada nos vamos a meter por aquí cuidado a dos ruedas uy 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 no puede ser he volcado vamos ponte de pie ponte de pie bien bien jajaja bien bien lo hemos conseguido me he dado un golpe hasta el brazo de la silla bien 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 lo hemos conseguido si nos hubiéramos quedado volcados el motor estaría calado y tendríamos que pedir rescate volver al garaje y volver otra vez todo el camino para atrás hasta esta zona o sea que me ha venido muy bien ese vuelco completo a ver si puedo tirar un poquito hacia la derecha que parece que hay menos árboles pero menos mal que he dado el vuelco absoluto y no me he quedado boca abajo porque si me quedo boca abajo sería imposible continuar porque además no tengo comprado una cosa que se llama cabrestante autónomo que funciona incluso con el motor calado que en ese caso pues si servía para quitarnos el vuelco ahí está el camión vale y vamos a tener que atravesar toda esta zona pantanosa podremos llegar pues buena pregunta la verdad es que no lo sé como tengo un cabrestante extendido ahora llegamos más con nuestro cable y podemos tirar aquí de los árboles y yo creo que árbol a árbol vamos a llegar rápido al camión y vamos a tener nuestra primera recompensa después de descubrir esa torre de vigilancia así por aquí puedo avanzar perfectamente cada vez estoy más cerca a ver si puedo avanzar a ver si no tengo que tirar de los árboles despacito pero avanzamos muy despacito pero lo tenemos aquí ya a ver si me dan el icono perfecto ascendido porque hemos descubierto este International Transtar 4070A un camión como veis con forma así como europea hemos subido de nivel además perfecto bueno pues ya lo tenemos aquí en el momento que lo tenemos nos podemos montar en él no sé si tendrá gasolina o no pero nos montamos y lo podemos mandar recuperar para mandarlo directamente a nuestro garaje o sea que estupendo cambiamos de camión nos montamos en él evidentemente está sin combustible porque estaba aquí abandonado y lo que hacemos es rescatarlo y nos lo llevamos directamente a nuestro garaje bueno pues os ha gustado este vídeo con este rescate de SnowRunner machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien vamos a ver